Hola, yo soy Damaris. Quiero mostrarle mi experiencia con el Sleek Mask. Aquí lo tengo. Es un producto al cual le agradezco que en corto tiempo he ido bajando de peso y me he sentido con mucha energía, que no lo tenía antes. Y por este lado, era un dolor de cabeza para mí ir a la doctora y siempre oye, que tienes el colesterol alto, el malo está abajo, el alto... Bueno, no entendía nada de lo que ella me decía, pero sé que cuando me han recomendado el NutriGene, Goji, ha sido todo terminó ahí. Ahora voy, me hago mi físico y todo está muy bien con mi colesterol. Gracias a este producto, por eso se lo estoy recomendando.